En esta experiencia conocimos personas muy interesantes, con unos mundos chéveres, con unas proyecciones de vida excelentísimas y esta experiencia me reafirma que el trabajo que venimos realizando con los distintos jóvenes, con los distintos niños, con la comunidad es enriquecedora, porque este es un proceso que apenas no se queda en el simple papel o en la simple actividad que digamos que en el diario de vida hacemos sino que eso trasciende y que bueno es saber que esos niños que nosotros instruimos en el día a día, en el mañana, también sigan este papel este papel que no es solo por 1, 2, 3, 4 personas sino un papel que es por un país, por un departamento, por una comunidad entonces un mensaje muy bonito que yo les puedo regalar a los jóvenes es que sigan trabajando por la problemática de sus comunidades que sigan trabajando con los niños, con las comunidades, que sigan trabajando porque ese resultado será reconocido no digamos en un factor económico sino en un factor de satisfacción porque la satisfacción que uno gana en el momento de que la comunidad ha mejorado, que ha bajado el índice de maltratos, de abuso, en fin de muchas de las cosas que nos aquejan a la comunidad hoy en día que digamos la violencia y al trabajar con estas personas y disminuir eso eso es una sensación extraordinaria y muy enriquecedora para todos nosotros así que sigamos trabajando por la comunidad y tenemos que tratar de que ese trabajo que venimos realizando entonces que ahí en el simple tratamiento de día a día lo que se siga retroalimentando que los niños que vienen y que estamos hoy digamos asesorando y fortaleciendo esos niños en el mañana sean los futuros sectores, los futuros líderes de esta sociedad necesitamos gente así, jóvenes así, con ese empuje, con ese liderazgo para que este país pueda cambiar la experiencia con los chicos de GPIO fue bastante enriquecedora ¿por qué? porque revitaliza mi experiencia y mi trabajo por la comunidad ya que es bastante bueno saber que niños y jóvenes con los cuales uno trabaja les responden y les responden de una manera muy buena lo que es cuando uno los convoca a un taller de formación cuando uno los convoca a una actividad y eso halaga el trabajo que uno está haciendo con ellos entonces hoy quiero continuar trabajando por mi comunidad, trabajando por los jóvenes, trabajando por los niños porque son ellos los que van a sacar a nuestro departamento y a nuestro país adelante